Mi color, mi poesía y mi música Soy muy grande y me alabrazo Y me ves mi alma, me me lleva en mi mundo Estoy enamorada de los pies que te mostrido En tus manos tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de los pies que te mostrán Y me ves mi boca directa que me anda De frente y nunca de allá De mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre 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 Yo quiero ser tu amor por siempre